La base de datos de virus ha sido actualizada Hoy es un día muy raro, me encuentro en la casa Las acciones bajaron y el dólar en alza El cantante de música bienata, Hans Zuleta, lanzó un videoclip musical denominado Cuarentena para sensibilizar a la comunidad sobre la emergencia sanitaria que afronta el país por el coronavirus El artista oriundo de La Paz Cesar explicó las razones que lo llevaron a componer esta melodía en medio de la pandemia que tiene preocupada al sector salud, al gobierno nacional y a la población en general Hola amigos, yo soy Hans Zuleta, cantante y productor musical compositor de la canción Cuarentena una canción que he lanzado el día de hoy como un medio como el grano de arena que yo quiero aportar a esta gran crisis mundial que nos agobia con la pandemia del coronavirus o COVID-19 Quiero sensibilizar a mis paisanos, a mi gente, a mis seres queridos acerca del cuidado que debemos tener pero sobre todo transmitir un mensaje de esperanza un mensaje de amor con el cual todos podamos compartir podamos volvernos a unir, podamos volver al hogar a darle un abrazo a nuestros hijos Creo que la lección más importante que nos deja esta gran crisis mundial es la sencillez de la vida, es lo frágil que puede ser y lo grande que puede ser el amor para unirnos, para salir adelante espero muy pronto que toda esta situación mejore que volvamos a la completa normalidad pero que volvamos transformados en amor, en respeto y en cariño un abrazo para todos fronteras cerradas, todos levantan muros la esperanza se acaba y parece que no existe futuro donde andará mi fe parece que también se fue de cuarentena donde andará tal vez de vacaciones relajadas